Han transcurrido aproximadamente 6 horas desde que pusimos la masa, como ven, ha crecido, o sea, casi triplicado en volumen. Vamos a quitar el papel feo. Esto lo ponemos aquí. Ponemos un poquito de harina encima. Le vamos a dar la vuelta. Hacemos así, fácilmente, y de este lado le damos la vuelta. Ya está, ya está. Echamos un poquito más de harina a la masa. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir la masa en tres partes. Vamos a dividir la masa en tres partes. Una, dos y tres. Más o menos. Aproximadamente cada una tiene. Una de las partes la vamos a usar para hacer una barrita, una barra de pan, una barra pequeña de pan, que vamos a dar la forma. Ahora... Ahí, ahí tiene pinta. Las otras dos las vamos a guardar en la nevera y las vamos a usar para otro día. Ahora, esta masa en la nevera aguanta, dura más o menos, aguanta unos cinco días o seis. Eso está bien. Son los panes estupendos. Una guardada. Una guardada. Y guardamos la otra. La otra parte. Listo. Ok. Hemos puesto el horno a 480 grados Fahrenheit. Y habíamos puesto también la crucet dentro de ella. La vamos a sacar. La vamos a sacar. Y vamos a poner la masa. Ahí. La vamos a meter al horno. Y vamos a dejarla en el horno por veinticinco minutos. Acaba de sonar. Y han transcurrido los veinticinco minutos. Así que vamos a sacar. El pan de rojo. Aquí tienen el pancito. Hemos usado, como decíamos, 480 grados Fahrenheit, que es el equivalente a 250 grados centígrados. Y por veinticinco minutos. Y por veinticinco minutos. Ahora, si quieren hacer un pan más grande. Un pan campesino, por ejemplo, redondo. Nunca he usado toda la masa, pero sí he usado con tres cuartas partes de la masa. Y el tiempo de horneo que se necesita es aproximadamente entre 35 y 40 minutos. Y sale perfecto. Si quieren hacer un pan más grande, probablemente es alrededor de 40, 45. Si es un pan pequeño, tipo bollos, pues son entre 18 y 20 minutos. Depende del horno de cada uno. Vamos a ver si, como ha salido el pan, a ver si ha salido crujiente. A ver. ¿Escuchan? Crujiente. Bueno, no es tan crujiente como una chabata o chabata. Pero casi, casi. O sea, realmente es entre un baguette y una chabata. Es realmente este pan. Dentro de un rato lo vamos a partir, que se enfríe por unos minutos. Y lo vamos a cortar. El pan ya, la barrita, ya se ha enfriado un poquito. Así que vamos a cortarlo. ¿Si? Se forman, se forman algunos alveolos y estos agujeros. No tanto como una chabata, pero ahí lo ven. Vamos a probarlo. Está riquísimo.